Las sirenas, las criaturas míticas más encantadoras, llevan siglos cautivando la imaginación humana. Desde la sirena capturada en la India hasta manadas de sirenas. He aquí 15 mejores encuentros de sirenas captados en vídeo. Número 15. Cancún, México. En agosto de 2016 surgió un vídeo cautivador mostrando lo que parece ser una sirena nadando por las profundidades de una cueva submarina en México. Las imágenes fueron captadas por un buceador que exploraba un cenote, un sumidero natural que se forma cuando la piedra caliza se derrumba, creando un fascinante pozo lleno de agua. Cenotes como el que hay cerca de Cancún atraen a numerosos turistas que vienen a sumergirse en estas maravillas acuáticas únicas. El vídeo comienza con el buceador y sus amigos navegando por la cueva, documentando su aventura submarina. De repente, a lo lejos, aparece una criatura humanoide que se desliza grácilmente por las sombrías aguas. Su larga cola, acompañada de un impresionante dedo en forma de abanico, la impulsa sin esfuerzo por las profundidades de la cueva. El buceador logró captar en vídeo este extraordinario espectáculo que dejó atónitos a espectadores y expertos. Los analistas y expertos que han examinado la grabación han afirmado que no se emplearon imágenes generadas por ordenador, CGI ni trucos de edición. La autenticidad del vídeo aumenta la curiosidad en torno a la existencia de las sirenas. Según las leyendas y el folclore, las sirenas residen en reinos submarinos ocultos a los ojos de los humanos. Las historias se han transmitido de generación en generación y describen a las sirenas como criaturas tímidas que viven en cuevas ocultas. ¿Será posible que estas míticas criaturas hayan estado morando en cuevas ocultas de aguas profundas, esperando pacientemente a ser descubiertas? Número 14. Kiryat Yam, Israel. Un vídeo captado en la ciudad costera de Kiryat Yam, Israel, ha añadido leña a esta fascinación por las sirenas. El vídeo muestra a una criatura, muy parecida a una sirena, colgada de unas rocas antes de deslizarse hacia el agua, dejándonos entrever su cola. Después de que el vídeo apareciera en internet, los lugareños y los turistas han acudido en masa a los acantilados con la esperanza de vislumbrar a un ser mítico. Muchos creen que la supuesta sirena, descrita como una combinación de un pez y una joven, hace su aparición al atardecer, deleitando a la gente con algunos trucos antes de desaparecer en las profundidades del océano para pasar la noche. El primer testigo, Shlomo Cohen, recuerda la conmoción que le causó encontrarse con la sirena, pues al principio la confundió con un bañista. Él y sus amigos se quedaron atónitos cuando la sirena saltó al agua y les contó un cuento. El relato de Cohen no hace sino aumentar la creciente expectación y curiosidad en torno a los avistamientos de sirenas, que al parecer comenzaron hace varios meses. En un intento de sacar provecho de la nueva fama e impulsar el turismo, el gobierno de Kiryat Yam ha anunciado una asombrosa recompensa de un millón de dólares para la primera persona que capture una fotografía de la criatura. La portavoz municipal, Nati Silverman, cree que la afluencia potencial de visitantes en busca de una visión de la sirena beneficiaría a la economía local. Sin embargo, identificar la verdadera naturaleza de estos avistamientos sigue siendo un reto. En el agua, distinguir a los animales puede ser problemático, sobre todo si la visibilidad es limitada durante la puesta de sol y las distancias son considerables. ¿El avistamiento de la sirena israelí es auténtico, un engaño bien ejecutado o un caso de percepción errónea inocente explotado con fines turísticos? Sin pruebas sólidas que demuestren su existencia, nunca estaremos seguros. Número 13. Mar de Groenlandia. Este impactante vídeo ha arrasado en internet. En estas extraordinarias imágenes, grabadas en las profundidades del mar de Groenlandia, se produce un escalofriante encuentro entre la tripulación de un submarino y una misteriosa criatura. Nada menos que una sirena. Originalmente, el vídeo duraba 2 minutos y 17 segundos. Comienza con dos valientes submarinistas trabajando duro dentro de un mini submarino. Mientras uno de ellos se concentra en la filmación, un repentino golpe contra el cristal a sus espaldas le hace darse la vuelta. En ese fugaz momento, se ve una figura oscura que se aleja nadando rápidamente. Tras una inspección más detallada, el vídeo revela los inquietantes rasgos de la criatura. Aunque parezca mentira, en el vídeo se ve claramente una mano blanca con cuatro dedos y un pulgar adornado con telarañas. Los espectadores no pueden evitar preguntarse si esta criatura es una sirena auténtica, una criatura por descubrir o simplemente otra historia inventada que se demuestra a través de un vídeo falso. El vídeo suscitó intensas reacciones entre los espectadores. Aaron Fisher, convencido de su autenticidad, argumentó que falsificar una grabación a mil metros de profundidad sería casi imposible para un buceador humano debido a la inmensa presión. Señaló la ausencia de tanques de aire o aparatos de respiración visibles en la criatura, lo que sugiere su capacidad para adaptarse a las profundidades con sus ojos brillantes que indican visión nocturna. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Matthew Wolfe expresó sus sospechas, citando la ausencia de cambios en el sedimento suspendido en el agua como prueba de que se trataba de un vídeo falso. Maya Sorolla pidió con humor al autor del vídeo que compartiera las novedades si se encontraba con una sirena de verdad. Mientras continúa el debate, el asombro de capturar una sirena en cámara nos deja con ganas de más pruebas. No hay que olvidar que la mayor parte de nuestro océano está aún por descubrir. Esto significa que aún quedan innumerables misterios por desvelar. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún vídeo nuevo. Número 12. La sirena capturada en la India. Múltiples vídeos que muestran una peculiar criatura con aspecto de sirena captaron la atención de curiosos de todo el mundo. Un grupo de pescadores se dispuso a capturar peces. Sin ser conscientes del extraordinario encuentro que les esperaba al echar las redes al agua, quedaron sorprendidos por una extraña criatura que sacaron de las profundidades. Esta criatura tenía cabeza de pez y un cuerpo con cuatro pechos que se asemejaba a un ser humano con una cola como la de un pez. Hubo dudas sobre la ubicación de este avistamiento en las redes sociales. Algunos aseguraban que la criatura había sido descubierta a orillas del río sagrado, Ganges, en Patna, mientras que otros insistían en que había sido vista en el estado costero de Odisha. Incluso se especuló con la presencia de la criatura en Navi, Mumbai. La expectación crecía a medida que circulaban por Facebook imágenes de la supuesta sirena, acompañadas de cautivadoras narraciones. Un usuario proclamó el descubrimiento de una sirena viva en el río Ganges, describiendo su peso como superior a 100, destacando sus manos y dedos notablemente fuertes como los humanos. Otro usuario compartió fotos de un supuesto halpari encontrado cerca de su casa en el este de Madinapur, Bengala Occidental, expresando su incertidumbre sobre su autenticidad. Sin embargo, nadie puede confirmar la ubicación exacta. Zoologos como el profesor Manoj Tawari, de la Universidad de Delhi, subrayaron que las sirenas no pueden existir biológicamente. Los informes sugieren que, tras examinarla, se hizo evidente que la llamada sirena que cautiva a las redes sociales es en realidad una escultura animatrónica hecha de madera y fibra. El intrincado diseño incluye incluso un motor en la garganta para simular la respiración, lo que aumenta la ilusión de su autenticidad. Número 11. Grand Yarmouth, Inglaterra. En una desolada playa de Great Yarmouth, Inglaterra, se produjo un sorprendente hallazgo. Un hombre afirmó haber encontrado los restos de una sirena arrastrados por la corriente. El vídeo, grabado en una playa de Norfolk, muestra un cuerpo con rasgos humanos pero con cola de pez, dejando a muchos perplejos e intrigados. Paul Jones, el hombre que hizo el descubrimiento, publicó el vídeo desde Great Yarmouth y en solo dos días acumuló más de 15.000 compartidos en línea. En su post, describía el espeluznante encuentro diciendo, Hoy, en Great Yarmouth, hemos encontrado lo que parece una sirena muerta en la playa. El vídeo muestra el cuerpo en descomposición de una criatura con cola de pez tendida en la arena, con la sección media podrida, pero la cabeza y la cola relativamente intactas. Surgieron numerosas especulaciones sobre el origen del misterioso cuerpo. Mientras algunos apoyaban la idea de que podría tratarse de una mítica sirena, otros sugerían que podría ser una foca muerta, teniendo en cuenta la presencia de una importante colonia de focas grises en la costa este. Una usuaria de las redes sociales, Paige Cook, incluso hizo referencia a la película de Disney y la sirenita, publicando un dibujo de Ariel en respuesta al descubrimiento. El atractivo de las sirenas se remonta a miles de años atrás, con leyendas y avistamientos documentados en diversas culturas. El propio Cristóbal Colón afirmó haber visto tres sirenas frente a las costas de Haití en 1493, mientras que el famoso cuento de hadas de Hans Christian Andersen, la sirenita, popularizó aún más la percepción moderna de estas criaturas míticas. ¿Podría ser esta la tan esperada prueba de la existencia de sirenas? Número 10. Aguas australianas. En las profundidades de las aguas de Melbourne, Australia, un submarinista se embarcó en una aventura. Mientras se adentraba en las misteriosas profundidades, se convirtió en testigo desprevenido de una extraordinaria sirena. Las imágenes mostraban a una criatura con el grácil cuerpo de un ser humano que se fundía a la perfección en una cola de pez. Deslizándose por el agua, el buceador, asombrado por este ser etéreo, intentó seguir sus movimientos. Sin embargo, parecía que la sirena se había percatado de su presencia, desapareciendo rápidamente en la extensión del océano. En el reino de la exploración submarina, el tiempo es esencial. Para capturar y documentar encuentros tan extraordinarios, los submarinistas deben poseer reflejos de relámpago y un ojo perspicaz. En un abrir y cerrar de ojos, estas criaturas pueden desaparecer, dejando solo una sensación de asombro y el deseo de seguir explorando. ¿Fue un auténtico encuentro con una sirena o una ilusión óptica? Desde las profundidades de la imaginación, ¿cuántas criaturas extraordinarias se esconden bajo la superficie del océano, esperando su oportunidad para asombrarnos? La fugaz presencia de la sirena dejó a los espectadores con muchas preguntas. Número 9. Una familia descubre el esqueleto de una sirena. El increíble descubrimiento de un niño en una playa de Florida ha arrasado en Internet. Mientras exploraba las arenosas orillas, un curioso niño tropezó con lo que parecían ser los restos esqueléticos de una sirena. Emocionado y ligeramente asustado, llamó inmediatamente a su madre para que fuera testigo de su asombroso hallazgo. El tiktoker, conocido como Twelve, compartió dos vídeos en los que mostraba el esqueleto de lo que parecía ser una sirena. Las imágenes no tardaron en hacerse virales, acumulando más de dos millones de «me gusta» y 48.000 comentarios, mientras la gente se sumergía ansiosa en el misterio. En los vídeos, se ve al niño sacando con cuidado el esqueleto de una piscina de rocas, desenredándolo de las garras de las algas. Los restos parecían una mezcla de rasgos humanos y de pez, inconfundiblemente parecidos a los de una sirena. Las exclamaciones de asombro del niño llenaron el fondo mientras llamaba a su madre para que se uniera a él. Tras un momento de examinar el esqueleto, una mezcla de miedo y asombro les embargó, lo que les llevó a devolver rápidamente los restos al mar. El vídeo proporcionó un campo de batalla de teorías y preguntas. Algunos creían que el esqueleto pertenecía a una cría de sirena, lo que dio lugar a debates sobre las opciones reproductivas de las sirenas. Algunos incluso sugirieron un vínculo con la magia negra, advirtiendo del peligro de tocar tales objetos si se encontraban cerca del mar Caribe. Sin embargo, otros abordaron el tema con una perspectiva más lógica, haciendo referencia al aumento del nivel de los océanos y a la posible existencia de criaturas aún por descubrir. Sin embargo, algunos también sugirieron que los restos no eran más que el atrezo de una tienda de Halloween. Puede que estas extraordinarias imágenes no confirmen la existencia de sirenas en el océano, pero sí nos dicen que nos apresuremos a capturar cualquier encuentro inusual que nos encontremos. ¿Quién sabe lo que ha caído en tus manos? Número 8. Una sirena muerta arrastrada hasta la orilla. Un intrigante descubrimiento circuló por Internet. Un hombre se tropezó con una sirena muerta. Apareció en la orilla de Gators Pass, en la costa central occidental de Florida. El hombre, que se dirigía al trabajo, no podía creer lo que veía en sus ojos cuando se encontró con esta mítica criatura en la playa. Presintiendo la importancia del momento, sacó rápidamente su teléfono y grabó un vídeo desde todos los ángulos de la criatura con cuerpo de humano y cola de pez. En el vídeo también se narra que el cuerpo fue enviado a Australia para su posterior estudio científico. Por fascinante que parezca, la autenticidad del vídeo ha sido objeto de escrutinio. Algunos espectadores observaron que el pelo de la sirena parecía artificial, más parecido a una peluca. Además, el cuerpo de la criatura no parecía el de un ser marino. Parecía más bien una figura momificada o una muñeca de plástico. Investigaciones posteriores revelaron el origen del vídeo. Las imágenes fueron compartidas por primera vez en YouTube en diciembre de 2010 por un usuario llamado Tampa Dark Metal, que publicaba sobre todo contenidos relacionados con la música, pero la cuestión de si la sirena era una criatura real o una obra de arte hábilmente elaborada sigue siendo objeto de debate. Si este vídeo te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 7. Manadas de sirenas. Ya es imposible demostrar el avistamiento de una sola sirena, así que imagínese si le decimos que se ha grabado una manada entera de sirenas. Sí, múltiples sirenas nadando juntas en el vasto océano. Increíble. Pero, ¿es cierto? El vídeo, grabado a plena luz del día, muestra a un grupo de figuras humanoides navegando por las aguas. Sus cuerpos poseen una combinación única de parte superior humana y cola de pez. Mientras el dron capta sus elegantes movimientos, los espectadores se quedan boquiabiertos ante el espectáculo. ¿Serán realmente sirenas grabadas para que el mundo las vea? Las sirenas, tradicionalmente representadas como seres reservados, rara vez se ven en la superficie. Su presencia en estas imágenes plantea interrogantes sobre su comportamiento. Tal vez, en raras ocasiones, estas sirenas deseaban probar la luz del sol. De ahí que se acercaran a la superficie para experimentar el calor de los rayos del sol sobre sus formas acuáticas. Sin embargo, muchos espectadores cuestionaron la autenticidad de las imágenes. Aunque el vídeo despierta expectación, es importante abordar estas afirmaciones con ojo crítico. Nadie puede decir a ciencia cierta si estas cautivadoras figuras captadas por drones son realmente sirenas o una ilusión más. Número 6. Capturado por pescadores. Imagínate que sales con tus aparejos de pesca, con la esperanza de pescar algún pez mientras echas la red al agua. Y espera, se pone más pesada. La emoción corre por tus venas cuando empiezas a subir la red, esperando una gran captura. Pero, para tu asombro, cuando por fin la sacas, no es un pez normal lo que tienes entre las manos. En lugar de eso, te encuentras mirando algo extraordinario. Algo que nunca esperaste ver. Una criatura mítica como una sirena que emerge de las profundidades del agua. En ese momento, puede que te preguntes, ¿cómo es posible? ¿Son reales las sirenas? Un encuentro tan sorprendente ocurrió cuando un grupo de pescadores se encontró cara a cara con una criatura parecida a una sirena enredada en su red de pesca. El momento fue grabado en vídeo y rápidamente se difundió como la pólvora. En las imágenes, se ve a los pescadores forcejeando con la red mientras un brazo humanoide con una mano palmeada se extiende, aparentemente tratando de agarrarlos. Sin embargo, en un momento de shock, la red se les escapa de las manos y la misteriosa criatura vuelve a sumergirse en las profundidades del océano. Aunque la existencia de una criatura mitad humana, mitad pez, pueda parecer imposible, algunos entusiastas se refieren a la teoría del simio acuático, que propone la idea de un pariente parecido al ser humano que evolucionó y se adaptó a una existencia submarina. Sin embargo, muchos antropólogos la rechazan. Número 5. Muysenberg, Sudáfrica. Un vídeo se hizo viral el 6 de abril de 2022, afirmando mostrar una sirena real atrapada en Muysenberg, Sudáfrica. En el vídeo de TikTok, que recibió la asombrosa cifra de 9,6 millones de visitas, una figura humana con una larga cola en movimiento atrajo la atención de los curiosos. Algunos sugirieron que el objeto parecido a una cola podría ser un gran pez que se había tragado parcialmente a un niño, mientras que otros especularon con la posibilidad de que hubiera cuerdas ocultas controlando el movimiento. En el vídeo, la criatura parece una sirena. Sin embargo, las autoridades locales se apresuraron a calificar el vídeo de falso. A pesar de su desacreditación, este vídeo suscitó muchas preguntas. Los verificadores de hechos y los medios de comunicación también intervinieron en el debate. Snopes, un sitio web de comprobación de hechos, sugirió que el vídeo era una composición alterada digitalmente que incluía imágenes reales de un pez moribundo e imágenes añadidas digitalmente de un niño o una muñeca. Del mismo modo, el canal de televisión británico ITV News analizó el vídeo y concluyó que era muy poco probable que se tratara de una sirena real. Dada la falta de pruebas científicas y la controversia en torno a su autenticidad, la polémica no terminó ahí. Otras imágenes de una escena similar aparecieron en varias cuentas de YouTube y TikTok, esta vez afirmando que el vídeo se había grabado en Ukonda, Kenia. Una vez más, las autoridades keniatas no tardaron en tachar estos vídeos de mentiras y afirmar que los informes sobre una supuesta sirena avistada en Ukonda eran falsos. Nadie pudo descubrir realmente la verdad que se ocultaba tras este vídeo viral. Número cuarto. Encuentro con un buque científico. En 2006, a bordo de un buque de investigación de aguas profundas de la NOAA, se captaron imágenes asombrosas que suscitaron especulaciones. La cámara bajada a las profundidades del océano para inspeccionar y reparar un tanque de petróleo utilizado por el equipo de investigación captó inadvertidamente un momento enigmático. A lo largo de la grabación se pueden ver varios tipos de peces flotando cerca del tanque, observados en busca de cualquier signo de daño. Sin embargo, hacia el final del vídeo ocurre algo extraordinario. Una criatura veloz y peculiar, con largas aletas, pasa velozmente por delante de la cámara y se distingue de los demás peces. Algunos entusiastas afirman apasionadamente que la grabación muestra a una sirena nadando velozmente junto a la embarcación, lo que sugiere que los seres míticos podrían sentir curiosidad por la invasión de sus dominios. Por otra parte, algunos proponen explicaciones más convencionales, sugiriendo que la criatura puede ser una anguila de aguas profundas o un pez de gran tamaño. Debido a la granularidad del vídeo, es difícil sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, el vídeo ha creado un gran revuelo en Internet, haciendo que algunas personas alberguen esperanzas de que las sirenas puedan ser reales. Las imágenes por sí solas no pueden aportar pruebas concretas. Ha cautivado la imaginación de muchos, alentando nuevas exploraciones sobre la existencia de estos legendarios seres acuáticos. Número 3. Mallorca, España. El 20 de octubre de 2013, un grupo de turistas alemanes estaban visitando Mallorca, España, que es conocida por sus hermosas playas. Mientras se dirigían a la playa, disfrutando de un día normal, tomando fotos y vídeos del hermoso paisaje, increíblemente, de la nada, divisaron una criatura sentada en una roca en el mar y parecía una sirena. Abrumados por el inesperado encuentro, se apresuraron a coger sus cámaras y empezaron a capturar imágenes y vídeos de esta misteriosa criatura de aspecto extraño. La sirena parecía no darse cuenta de que la observaban y se mantenía en su posición sobre la roca. Las imágenes muestran la cautivadora presencia de la criatura con su brillante cola. En las imágenes, la sirena parece tener rasgos masculinos, lo que hace pensar que no todas las sirenas son hembras, si es que existen. Mientras algunos creían que era real, otros pensaban que podía tratarse de un truco o una farsa creada por los responsables de la playa para atraer a más visitantes, sobre todo porque el vídeo es bastante borroso como para sacar conclusiones sólidas. Pero probablemente no tenían ni idea de que sus imágenes se convertirían en una gran sensación. Número 2. Ciudad General Santos, Filipinas. Grabado en un complejo turístico de General Santos City y con la pretensión de captar a una sirena nadando cerca de la orilla, este metraje fue tomado por una mujer llamada Jovelin Belinus durante unas vacaciones familiares. El vídeo viral titulado Mermaid or Serena in the Philippines, Javelin, la persona que lo subió, explicó que mientras disfrutaban de una excursión familiar sobre las 2 pm, inesperadamente vio a una extraña criatura y logró grabarla. Curiosamente, Jovelin compartió que unos días antes de su encuentro con la sirena, su abuelo enfermo expresó su deseo de ir al mar después de presenciar la supuesta sirena. Incluso utilizaron agua de la zona donde la vieron para limpiar y bañar a su abuelo. Creían que la sirena era un amuleto de la suerte y milagrosamente su abuelo se recuperó de un derrame cerebral poco después de usar el agua de mar. Sin embargo, la reportera Jessica Soho indagó en el asunto para descubrir la verdad. Las investigaciones revelaron que la supuesta sirena podría haber sido confundida con alguna otra criatura. Miembros del personal del balneario confirmaron que la criatura captada en su propio vídeo, que creían que era una sirena, podría ser un dugongo, un mamífero marino estrechamente emparentado con la vaca marina. Un socorrista del balneario también confirmó la presencia de dugongos, mencionando que aparecían de dos a tres veces por semana entre las 2 pm y las 4 pm. Por lo tanto, no se puede sacar ninguna conclusión de las imágenes. ¿Quién sabe si se trataba de una sirena real captada por la cámara o simplemente de un dugongo? Número 1. Polémica en Minnesota. Esta grabación, supuestamente captada por un turista australiano en una playa de Minnesota, muestra a una figura con una cola verde siendo colocada en una camilla. Se desconoce el lugar exacto del incidente, lo que aumenta la curiosidad en torno al vídeo. Según la persona que grabó el vídeo, identificada únicamente como Mackey, permaneció en la playa incluso después de que se desalojara, presenciando la llegada de grandes vehículos y personas con trajes amarillos para materiales peligrosos. El vídeo se envió entonces a un canal de YouTube, que instó a los espectadores a ver las imágenes con la mente abierta. Señalaron que montar un engaño tan elaborado requeriría un esfuerzo considerable, y se preguntaron por qué alguien llegaría tan lejos. Según el canal de YouTube que recibió la grabación, la criatura que aparece en el vídeo se parece mucho a las sirenas que aparecen en las historias de ficción. Mackey, el cineasta, cree que el vídeo demuestra la existencia de sirenas. Mackey menciona las historias que se cuentan en Australia sobre criaturas humanoides con cola de pez, por lo que la visión de algo similar sacado de un lago de agua dulce resulta aún más sorprendente. El vídeo nos deja con la persistente pregunta de si las sirenas podrían habitar los lagos de Minnesota, y en caso afirmativo, ¿qué ocurre con estas criaturas cuando los lagos se congelan durante los meses de invierno? Si el vídeo resulta ser falso, aumentará la curiosidad sobre las motivaciones que hay detrás de una historia falsa tan elaborada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!